Seguimos charlando con Nacho González aquí en Punto Penal, en el último tramo de nuestro programa. Le vamos a entregar el set de Gillette que asegura la mejor afeitada del mundo. Recuerden que Gillette es verse bien. Siempre se dice en cada periodo de pases que Nacho González se puede poner la camiseta de Peñarol. Sí, ahora me decís vos, pero no sé si se dijo. No, yo tengo contrato en Europa, ahora mi presente es, quiero estar allá, tengo un contrato por Valencia, y mi objetivo es jugar en Europa. Pero no has tenido suerte para jugar, ¿no? Porque no has tenido suerte para jugar todavía. No, no he tenido. En Monaco era una situación particular de unos meses, después ahora Newcastle que se vivía en una lesión, no pude jugar porque estuve todo el año lesionado. Y bueno, ahora espero que este año sea mejor, por lo menos que venga sin lesiones, y bueno, después la oportunidad será consigo. Monaco solo glamour. Monaco solo glamour, y bueno, yo juego partidos y me fue bien. Sí, sí, sí. Pero incluso ahora el técnico de Monaco estaba preguntando por mí, bueno, esas son cosas que pasan, pero este año tuve lesión, así que espero que el que viene sea mejor. Por lo menos, como decía yo, sin lesiones para tener yo, buscarme yo mi oportunidad. Y veremos a dónde voy, porque el objetivo del Valencia era que yo jugara Newcastle, darme a préstamo para eso. No jugué y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Y a vos dónde te gustaría jugar, por ejemplo? Me gustaría jugar en España, me gustaría jugar todo el año porque me sirve a mí, pero me gustaría jugar en España, pero Inglaterra es un lugar muy lindo para jugar, España, Italia también, pero me gusta más el fútbol de España. España. Se habla del posible pase de Diego Fernández al Manchester City. ¿Qué tipo de cuadro es el Manchester City? El Manchester City es un cuadro que están haciendo, que están haciendo, va, que se está haciendo importante ahora porque el dueño tiene mucha plata, y bueno, como todo en Inglaterra, va y casi paga 100 millones de pounds por cacá, pero tiene fortaleza económica y el objetivo es que sea un cuadro grande, que figure en los primeros puestos en Inglaterra en los años que vienen. ¿Tiene hinchas? ¿Tiene respaldo? Tiene hinchas, sí, tiene hinchas. Allá todo cuadro inglés tiene hinchas. Bueno, la ciudad es el Manchester, que está dividido por Manchester United, que es casi el cuadro más grande de Inglaterra, está peleado con Liverpool, y después viene el Manchester City en la ciudad, que es el rival del Manchester United, pero que está surgiendo con mucha fuerza por ese poderío económico que tiene, y yo creo que si hace lo que le trae a tres o cuatro jugadores de mucho nombre, seguro que va a crecer. O sea que todo está aceitado, ¿no? Es como que el marketing va en función del fútbol de la mejor manera, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno... Está pensado como un negocio, ahí está. El presidente lo agarró como un negocio, y bueno, en este momento de crisis que puede invertir, puede hacer diferencia. Así que creo que el deseo de él es ver al Manchester City en los mejores puestos del mundo, de Europa, así que lo puede hacer. ¿Tenés contacto con los hinchas, como pasaba acá, que un mal partido en jardines, salían, o la caricia o el insulto, o hay distancia? No, hay distancia, incluso salíamos, y Newcastle perdió casi todo el año, y sin embargo, había gente afuera pidiendo autógrafos, y pidiendo para que firmaran camisetas, y el público de repente se iba antes de la cancha, era lo único que hacía, o algún murmullo, pero, o de repente en vez de ir 52 mil personas, como iban todos los fines de semana en Newcastle, iban 40 mil, pero pasaba ese número que no iba, pasaba desapercibido por el aliento de la gente. Pero no, 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 no es insultar a la gente, salvo, bueno, la prensa sí, por supuesto, toma su papel de, bueno, si un cuadro no va mal, es que tiene que estar mejor, crítico, pero la gente no, hasta el último momento, el último día que el Newcastle desciende, el otro día vamos a entrenar para un último entrenamiento, una última charla, reunión, había gente afuera pidiendo autógrafos y para que firmáramos camisetas y eso, no. La verdad que eso me sorprendió, y eso me hizo pensar que la lesión que tuve, me basó en el mejor lugar que podía pasarme, porque me pude recuperar muy tranquilo, más allá de las presiones que tuve, de que el equipo iba mal, y eso, el ambiente de repente no era el mejor, pero sin embargo estuve muy tranquilo para recuperarme, también la gente, para nada, me dijo, oh, viniste lesionado, todo el año lesionado, y eso, más allá que en la prensa sí, se manejaba eso, pero siempre con mucho respeto, la verdad que en ese sentido me pareció algo increíble, un país increíble. Vamos a brindar con Nacho González de la mano de Calvinor, por la recuperación, por la vuelta a la selección, por la vuelta al fútbol, por un buen pase, por un equipo donde pueda tener continuidad. ¿Tenés en la cabeza el Mundial, Nacho? Tengo, o sea, lo tengo, sí, por supuesto, si me falta más de un año, falta más de un año, en el fútbol pasa muy rápido el año, pero tengo la cabeza puesta en que, bueno, ahora descansar y recuperarme, y arrancar el año que viene con todo, haciendo una buena pretemporada, y si Dios quiere, y hablábamos de estar sin lesiones, poder jugar, y esto, si juego y juego en un buen nivel, puedo estar cerca del Mundial. Pero por el momento estoy pensando en arrancar bien una pretemporada. ¿Estrañabas de estar en casa? Extrañabas, sí, extrañabas, sí. Me gustaría que, traje frío también de Inglaterra, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera estado como la semana pasada, pero bueno, porque en Inglaterra hace mucho frío durante todo el año. Pero sí, estoy contento de estar con mi familia, con mis amigos, de estar en mi país, en mi cultura, y por supuesto, cerca de mi familia. ¿Qué más extrañas? ¿Qué más extrañas de Uruguay? Se extraña, hombre, la cultura, el mate mucho no lo extrañé, porque tomé mate como nunca, allá en Inglaterra, y aparte nos juntábamos con los argentinos que toman mate como nosotros, si bien tienen distintas hierbas y esas cosas. Después el dulce y leche no lo extrañé mucho tampoco, me lo llevé y no, no me gusta mucho. Pero se extraña el lenguaje, las tradiciones, la cultura, la rambla. Principalmente creo que las amigas y la familia, por supuesto. Gracias, Nacho. Pronta recuperación.